Según datos de World Vision México, durante la primera mitad de 2015 el número de menores centroamericanos migrantes en México incrementó 49%, esto es alrededor de 11.000 menores. Por ello, la segunda comisión de la permanente avaló un dictamen de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que impulse una estrategia multilateral que disminuye el fenómeno de la migración de infantes y adolescentes no acompañados. Y pareciera que estamos propiciando un acuerdo tendiente al objetivo de ellos, de evitar que México se convierta en un país que limite los flujos migratorios que finalmente llegan a ese país. Entonces, poner un término ahí más amigable que no sea disminuir. No se está limitando el derecho humano a migrar, pero sí se está poniendo foco a que esta migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados es en sí misma riesgosa y es una amenaza, incluso para los que ejercen su libertad a migrar. Si atienda el fenómeno, el fenómeno creciente de la migración es que se debe de atender porque se está exhortando a una dependencia, entonces yo creo que aquí, si ustedes lo consideran, sería la palabra de atender. Creo que también es una obligatoriedad de la dependencia a la cual estamos exhortando. Dicha estrategia deberá ser en conjunto con los gobiernos de Estados Unidos y de los países que integran la región de Centroamérica y tendrá que basarse en el respeto a los derechos humanos. Se pretende que contribuya a disminuir el flujo migratorio de menores de edad no acompañados, atendiendo este fenómeno desde un enfoque de responsabilidad compartida. Además, plantea que la Cámara solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar el avance de las estrategias implementadas en conjunto con los gobiernos mencionados para proteger y reducir el número de infantes y adolescentes no acompañados que atraviesan por México. ¡Gracias!